Bienvenidos primero a esta nueva vía, ya estamos prácticamente en la recta final. Estamos con el proyecto transversal, y con respecto al proyecto transversal, ustedes tienen acá la guía teórica y los videos tutoriales que podrían seguir. Con respecto a lo de acceso a datos, vieron que hay una serie de videos que ya después los voy a sacar, porque por ahí confunden más los videos que tendrían que usar para seguir los trabajos prácticos, son los que se encuentran acá en esta playlist de videos tutoriales. Los otros videos muestran JVC de otra forma, si quieren profundizar, pero denle prioridad a estos de videos tutoriales. Porque siendo las evoluciones por ahí de algunos trabajos prácticos, me di cuenta de que estaban viéndolo, siguiendo lo propuesto en esos videos, y se alejan un poquito a cómo lo estábamos trabajando nosotros. Esta unidad de proyecto transversal, que propone la entrega de esta gestión universitaria, fíjense que la primera entrega vence el 19 de mayo, es decir, vence este domingo. Pero no esperen al domingo para entregarlo, si ya lo tienen listo, pumba, entregan y siguen avanzando. No tienen que crear otro repositorio, sino que van entregando en cada entrega el link al mismo repositorio. Salvo, qué sé yo, no sé, que si por alguna cuestión tuvieron que crear un repositorio nuevamente, hubo un error, qué sé yo, no hay drama. Pero si no, en cada entrega, en cada tarea van a entregar el link al mismo repositorio. Entonces, en esta primera entrega, por más que ustedes hayan hecho todo, en esta primera entrega solamente vamos a chequear que esté el screen de base de datos. Es decir, tenés tu proyecto, creaste una carpetita y metiste ahí adentro el screen de la base de datos. Y vos dirás, pero ¿y para qué? Que nosotros generalmente lo que hacemos es descargamos el proyecto y recreamos la base de datos que vos creaste. Porque pueden diferir los nombres de los campos. Qué sé yo, alguno le puso a lo mejor ID alumno al campo, a otro le puso ID a un banco alumno. Entonces, ahí pueden diferir. Entonces, por eso necesitamos el screen. Lo segundo que vamos a chequear es que estén las clases, ya acá, esta parte de Java, ¿no? La parte de acá abajo es Java. El proyecto con las clases del dominio. ¿Cuáles son las clases del dominio? Las clases entidades. Es decir, en tu base de datos vos tenés tres tablas. Entonces, tendrían que existir un paquete llamado entidades en tu proyecto que tengas representadas esas tablas con clases. Es decir, tiene que haber una clase alumno, una clase materia y una clase inscripción. ¿Estamos? Y las relaciones entre inscripción y materia, inscripción y alumno a través de asociaciones. Ya ahí van a... vamos a chequear a la vez. Luego, en esos videos, nosotros mostramos cómo empezar a construir las clases de acceso a datos. Es decir, que va a haber otro paquete en el proyecto que se puede llamar acceso a datos. Y ahí van a tener una clase por cada tabla, pero ya no que representan la estructura, sino que representan las funciones, las tareas que ustedes quieran hacer con esa tabla. Nosotros mostramos en uno de los tutoriales, en la guía alumno data. Esta clase de acceso a datos es la que se vale de la conexión para... Y tiene una serie de métodos para poder operar sobre la tabla alumnos. Es decir, si mi aplicación necesita agregar un alumno, esa función está acá. Si mi aplicación necesita que dado un ID me devuelva un alumno, esa función está acá. Si mi aplicación necesita que dado un DNI me devuelva un alumno, esa función está acá. Si mi aplicación necesita que poniendo un apellido me liste todos los alumnos activos, siempre nos referimos cuando devuelve por ID, cuando devuelve por DNI, son los activos, son los que tienen en cada uno. Si necesito obtener los alumnos por apellido, con L, lo necesitase, bueno, esa función está acá. Todas las operaciones crudo, básicas, van a estar en alumno data para trabajar con la tabla alumnos. Para poder insertar un alumno, para poder buscar un alumno, para poder eliminar un alumno, para poder actualizar el dato de un alumno, en alumno data. Y luego, las pruebas desde el main. Fíjense que acá todavía no tenemos las vistas. ¿Qué se refiere con las pruebas en el main? Se refiere a, mirá, instancia ahora un objeto de tipo alumno data y a través de ese objeto alumno data invocar el método guardar alumno, probar el método buscar alumno por DNI, probar el método dar de baja un alumno, que hace un update del estado, probar el método que devuelve todos los alumnos activos, así que pruebes todo eso desde el main. ¿Estamos? Desde el main. Ahora, con esto, hasta acá, ustedes van a poder construir las otras clases del dominio. En base a alumno data van a poder crear materia data, la que es un poquito más compleja, que es inscripción data, también la pueden crear en base a esto, a este ejemplo, y en la guía tienen la explicación de esos métodos un poco más complejos que tiene inscripción data. Pero nosotros, en esta primera entrega, chequeamos esto nada más. Por más que existan todas las otras clases de data en el proyecto, o tengan las vistas inclusive terminadas, chequeamos esto en la primera entrega. Por eso les digo, para esta primera entrega con que esté esto es suficiente. Entregan el link y siguen avanzando. Nosotros chequeamos acá. En la segunda entrega, fíjense, la segunda entrega... Vuelvo acá a la unidad... La segunda entrega, que vence la otra semana, el otro domingo, el 26 de mayo, chequeamos las otras clases de data. Vamos, materia data e inscripción data. Y las pruebas que hicieron de eso en el main. Y en la tercera entrega, todo completo. Todas las clases del dominio, las clases de acceso a datos, más las vistas. ¿Estamos? Más las vistas del menú, con las vistas superiores. ¿Estamos? Cuando estén por acá, cuando estén a esta altura, lo más probable es que ya les demos el enunciado de los trabajos prácticos finales. ¿En dónde? También va a haber tres entregas. Las clases del dominio, una de las clases data, la segunda entrega con todas las clases data, y la tercera con las vistas. Todo eso va a tener que terminarse antes del 16 de junio. Entonces es como que a esta altura van a tener que trabajar con dos proyectos al mismo tiempo. Por eso es que no pierdan el tiempo. Si ya llegaron a lo que pedía el día 19, la primera entrega, sigan avanzando, y entreguen ya lo que piden el 26, y si pueden ir avanzando con las vistas, mejor. Cosa de que cuando ya llegue el enunciado, del trabajo práctico final, ya están super avanzados. Estas últimas semanas van a dormir poco, van a comer mal, van a tener que pensar mucho, interactuar mucho con el aula. Estamos publicando en foros dudas que tienen, haciendo consulta a los tutores. Esa es la actividad normal en esta época. El TP final dijo la fecha, pero no llegué a escuchar. El TP final va a ser antes del 16 de junio que cierra el 4 y junio. Ok, o sea que serían dos semanas desde la última entrega del transversal. Más o menos. Exactamente. Y el transversal hay que entregarlo todo sí o sí. Sí, sí, sí. Este tiene que estar todo funcionando sí o sí. ¿Estamos? Todo funcionando sí o sí. ¿Sí? Lo que les voy a pedir es a uno de ustedes que tenga, que haya hecho la primera entrega. A ver, esperen que voy a pausar acá. Bien, fíjense cómo ha estructurado el proyecto, el grupo número 1. Fíjense que en el proyecto tiene un paquete de acceso a datos, un paquete de entidades. ¿Sí? Todavía no aparece el paquete vistas. ¿Sí? Porque todavía no llega a mí. Fíjense que ya importaron en las librerías. ¿Sí? María DB. Perfecto. Y el script de la base de datos lo copiaron en alguna carpetita o todavía no lo no lo pusieron en el proyecto. Sí, profe, está en el repo está el script también. Ah, lo subieron aparte. Lo subieron desde el repositorio directamente. Sí, sí, está en el script. Y el proyecto este está en el repo. en el repo. Por ahí, vieron que por ahí hacen algún cambio y tienen que volver a actualizar el archivito del script. Acordarse que por separado lo subieron al repositorio. Pueden tranquilamente acá en el proyecto agregar una carpetita más. ¿Sí? Así como tienen acceso a datos, como tienen entidades. Es una carpeta que diga script. ¿Sí? Y copien ahí el script. El archivito que le genera el proyecto. ¿Sí? Entonces cuando suben el proyecto se sube todo. Directamente. Bueno. También es un otro concepto. Bueno, fíjense que ellos en el paquete acceso a datos tienen la clase conexión. ¿Sí? Vamos a abrir la clase conexión. La clase conexión es la encargada. La única responsabilidad que tiene conexión es establecer, como dice ahí, la conexión. Es decir, carga los drivers. ¿Sí? Fíjense. Carga los drivers. ¿Sí? Esto lo hace en el constructor. ¿Sí? Y bien se ejecuta el constructor de conexión, carga los drivers. ¿Sí? Y luego tiene un método estático, getConexion. ¿Qué, miren, qué característica tiene el constructor? ¿Qué notan de diferente en el constructor de conexión? Esto está explicado en los videos, pero bueno, ya que estamos, a ver si lo vieron. ¿Qué notan de extraño en el constructor de conexión? ¿Sí? 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 ¿Qué notan? Aparte de que usan lógica como si fuese un método común y corriente, fíjense, que está la ejecución de un método, el método for name, que está dentro de un try-catch, pero hay algo también raro acá. ¿Qué pasa con esto? Es privado. Es privado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que una clase tenga un constructor privado? ¿Qué restricciones están poniendo? Así solo se crea la misma clase y no afuera. Claro, que desde afuera, ¿sí? No puedas hacer un new de conexión, ¿sí? Cuando vos intentes desde afuera hacer un new de conexión, ¿sí? De la clase de conexión, cuando vos haces un new y pones el nombre de la clase, lo que estás invocando es el constructor, pero como es privado, desde afuera no se va a ver este constructor, entonces no podrías instantear un objeto de la clase de conexión, ¿sí? Desde afuera, ¿no? Por eso es que tenés este método público, getConexion, ¿sí? Que devuelve un objeto connection, ¿ok? Este método público, este método público que es estático, ¿por qué es estático? Y porque si no fuera estático, no lo podrías usar nunca porque nunca vas a poder crear un objeto del tipo conexión, porque tu clase conexión tiene un constructor privado, ¿sí? Entonces, este método es público y es estático para que vos desde afuera, ¿sí? Si lo querés usar, directamente con el conexión punto getConexion, ¿sí? Lo puedas usar sin necesidad de instanciar un objeto de conexión, ¿sí? Claro, porque no necesitas la instancia exactamente, Nicolás. Son métodos de la clase. Perfecto. Ahora bien, ahora bien, ¿este método de qué se encarga? De establecer una conexión, ¿sí? Se encarga de establecer la conexión a la base de datos y devolverles esa conexión. Recuerden que la conexión, el objeto que representa la conexión a la base de datos se llama connection. Es un objeto de tipo connection, ¿sí? Entonces, yo desde afuera directamente le digo conexión punto getConexion y me devuelve connection, ¿sí? Y esto garantiza, miren cómo está armado el getConnection, que solamente va a ser un new de un objeto conexión, ¿sí? Solamente va a ser un new si la variable atributo que tengo acá está nula. Entonces, esto me va a garantizar esta variable de bandera me va a garantizar que exista un solo objeto conexión, que siempre se use una sola conexión, que siempre devuelva un solo connection, ¿ok? Siempre devuelva un solo connection. Perfecto. Bien. Genial. Esperen que acá estoy viendo algo. Ahora tienen también, ¿sí? Ahora tienen también las clases de entidades, ¿sí? Como en la base de datos, si vamos a la base de datos, ahí devorar, dos segundos, si tenés abierto SAM. No, todavía no. Todavía no. Bueno, no importa. Andate ahí a entidades, ¿sí? Y fíjense que como en la base de datos tienen tres tablas, alumno, inscripción y materia, en entidades tengo tres clases, ¿sí? Cada clase representa a una de las tablas. Fíjense que si abrimos alumno, por ejemplo, ¿sí? Alumno tiene como atributos los mismos atributos que tiene la tabla alumno, ¿no? En la tabla alumno tienen ID de alumno, que es un entero autoincremental, bueno, acá es de tipo entero. DNI, que es un entero, acá lo tienen también como tipo entero. Si en la base de datos lo tuviesen a DNI como un Big In, un entero grande, acá sería Long, el equivalente a un Big In en MySQL sería el Long, ¿no? El apellido y el nombre son de tipo Varchar en la base de datos, bueno, acá son de tipo String, este es el tipo de dato análogo, el fecha de nacimiento, ¿sí? En la base de datos es de tipo Date, acá en Java lo manejamos como Local Date, si bien también lo podríamos manejar como Date, pero el tipo más adecuado, ¿se acuerdan? Para manejarlo en Java es Local Date. Y el alumno es el Estado, perdón, es un booleán. Las clases de entidades se caracterizan por tener como mínimo tres constructores. Un constructor vacío, porque en algún momento me va a interesar crear un alumno vacío y después setearme los datos. Un constructor que inicialice todos los atributos, incluido el ID, esto me sirve a mí para representar un alumno tal cual lo tengo en una fila en mi tabla de alumno, y un constructor con todos los atributos sin el ID, esto me representaría un alumno que tengo en mi aplicación Java que aún no guardé. Si yo quisiera en Java crear un alumno, instanciar un alumno usando el constructor y en Java ¿qué tendrías? Si es un alumno nuevo. Y tengo todos los datos menos el ID, porque el ID es un dato que se va a generar cuando lo hayan guardado en la base de datos. Entonces por eso es que en algún momento puedo llegar a necesitar alguno de estos constructores. Por eso ya voy previendo de tener para las clases de entidades tres constructores. Vacío con todos los atributos incluido el ID y sin el ID. Y lo único que agregaría serían los métodos getter and setter de esas entidades y si llegase a necesitar que seguramente después cuando vayan avanzando y tengan las vistas la sobrescritura del método tu stream. Yo aconsejo cuando sobrescriban el tu stream que no lo muestren así alumno y entre llaves que aparezcan nombre del ID del alumno el DNI del alumno porque va a ser un chorizo claro va a ser un chorizo entonces después lo modifican después lo modifican por ahí podrían devolver una cadena que muestre se me ocurre a ver vos decís che que me representa un alumno a ver que sería el DNI concatenado con el nombre el apellido podría ser concatenado con coma espacio y el nombre por ejemplo con esos tres datos me bastaría para identificar un alumno entonces podría retornar acá directamente una cadena formada por esos tres datos que devolver todo ese chorizo ya después cuando lleguen a las vistas y tengan que por ejemplo llenar un combo de alumnos y les muestre para cada alumno esa cadena se van a dar cuenta que por ahí la corto un poco podría cortar de esta manera eso después cuando lleguen a eso por ahora no pasa nada bueno la otra entidad que tendrían es Materia son las dos entidades simples que tienen en este proyecto Materia Materia también tiene su ID año de materia el nombre y un estado y lo mismo como es una clase de entidad los constructores sugeridos vacío con todos los atributos incluido el ID y con todos los atributos sin el ID lo mismo los métodos Getter y podría llegar a tener sobre escrito por ahí el Toastree o el Equals por ahí si yo necesito comparar el Equals y el Cashflow lo mismo si ustedes necesitan en algún momento comparar dos materias bueno lo mismo si necesitan comparar dos alumnos necesitarían sobre escribir el Equals y el Cashflow entonces en las clases de entidades lo único que voy a tener atributos los tres constructores los Getter and Centers sobre escrito el método Toastree y por ahí si es necesario el Equal y el Cashflow fíjense que ahora cuando estamos hablando de sobre escribir el Equal y el Cashflow ya no hay que andar explicando que es si yo sobre escribo el método Equal tengo que sobre escribir también el Cashflow porque el Cashflow ya eso ya lo vieron todas las unidades anteriores lo hemos repracticado bien ahora la clase más compleja es inscripción ¿por qué? porque inscripción en la base de datos la tabla de inscripción tiene el ID de inscripción que se llama ID inscripto tiene la nota la nota yo en la base de datos creo que por error le puse entero ¿sí? si alguno de ustedes lo puso como doble está bien ¿sí? porque si lo pongo como entero solamente puedo poner notas redondas pero por ahí si quisiera poner un 950 no lo podría aceptar ¿sí? entonces se me ha chispoteado ahí no me acuerdo yo en el modelo en la guía creo que lo puse como entero entonces si alguno lo puso como doble todo bien ¿sí? ahora en la tabla de inscripción ustedes tienen el ID del alumno y el ID de la materia en la que está inscrito ¿sí? bueno acá a nivel clase no pongo los ID ¿sí? porque digamos si el ID del alumno representa un alumno entonces acá tenemos el alumno si el ID de materia representa una materia acá tendríamos la materia ¿sí? entonces cuando una tabla tiene una clave foránea a nivel clase lo representamos a eso como una asociación ¿sí? y después es lo mismo ¿sí? como esta es una clase entidad tiene constructor vacío un constructor que representa una inscripción que está en la base de datos es decir que tiene todo incluido el ID una inscripción nueva digamos que todavía no la guardé es decir todos los datos menos el ID ¿sí? y después también los métodos getter and setters ¿sí? los métodos getter and setters y lo que representaría una inscripción podría ser el toString también sobre escrito y ahí eso lo pueden analizar ¿no? estamos esas serían las clases entidades o las clases del dominio ¿sí? del dominio de datos ahora bien el modelo de datos va a estar representado o sea el modelo de la base de datos va a estar representado las clases de entidades más las clases de accesorios en esta primera entrega solamente pedimos la clase alumno data fíjense que acá en el mismo paquete de acceso a datos ella puso la clase conexión ¿sí? y acá tiene la clase alumno data ¿por qué tantos constructores? por lo que acabé de decir Gaspar ¿sí? si vos querés representar si vos quisieras instanciar ¿sí? hacer un new por ejemplo y representar un nuevo alumno un alumno que tenés como objeto y todavía no lo guardás ese alumno no tendría el ID ¿sí? entonces si vos tuvieses un solo constructor vacío tendrías que hacer un new por ejemplo si dejaste un solo constructor vacío yo tendría que hacer esto tener un alumno así y después a ese alumno setear set DNI y pasarle el DNI a ese alumno setearle el apellido y setearle y ponerle el apellido ¿sí? si lo tengo así vacío ¿estamos? ahora si vos decís no tengo que después setear todo quiero crear un alumno y ponerle todos los datos en el constructor bueno alumno y le podrías pasar en el constructor el el DNI el apellido ¿sí? el nombre la fecha de nacimiento bla 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 todos los datos ¿sí? ahora fijate este alumno que este alumno ya lo van a ver ahí ustedes este alumno que acabo de crear me bajó ahí el enter este alumno que acabo de crear es un alumno que tengo en la memoria no lo tengo guardado en la base de datos por lo tanto no tendría ID ¿sí? entonces tiene sentido tener un constructor para que representes un alumno ¿sí? que lo tenés en memoria RAM todo ahí no lo tenés en la base de datos ahora puede suceder que tengas una función que lea de la tabla alumno los datos ¿sí? y a través de un CD lea las filas de la tabla alumno cada alumno que vos tenés en la base de datos tiene todos estos datos TNI, apellido, nombre pero tiene la ID ¿sí? entonces vos quisieras reconstruir con esos datos que leés de la tabla alumno de cada fila reconstruir un alumno con el ID ¿sí? entonces directamente podrías tener ya un constructor preparado para que sea capaz de setearle la ID ¿sí? estamos por eso los tres constructores ¿podría manejar todo con un solo constructor? sí ¿está? estamos pero por esa la idea de los tres constructores y fíjate acá con respecto a las clases de acceso a datos ¿se acuerdan que dijimos que las clases de acceso a datos representarían todas las operaciones ¿sí? que yo podría hacer sobre una determinada tabla por lo tanto si yo tengo una tabla alumnos tendría que tener alumno data ¿no? ¿y por qué le ponemos data? porque se nos ocurrió podés ponerle alumnos no sé datos ¿sí? alumnos algunos usan el patrón DAO ¿sí? bueno o el nombre como quieras ¿sí? nosotros por una cuestión de estandarizar a esas clases que van a tener van a representar las operaciones que voy a hacer con la base de datos sobre una determinada tabla dijimos bueno pongámosles como sufijo data ¿sí? entonces si tenés una tabla alumno tenés alumno data tenés una tabla inscripción tenés inscripción data tenés una tabla material tenés material entonces vamos a alumno data alumno data ¿sí? va a representar todas las operaciones que yo puedo hacer mirá hace esto Débora hacele un clic en el signito menos de cada método que tiene para que vean ahí lo van a ver más clarito todos los métodos achicalos es grande Débora fíjense acá fíjense acá nuestra clase alumno data representa las operaciones todas las operaciones que yo podría hacer todas las operaciones que yo necesito hacer representan todas las operaciones que yo necesito hacer desde mi aplicación sobre una alumna ¿sí? sobre la tabla alumna para ello cada operación que yo tenga que hacer sobre la tabla alumno necesito estar conectado a la base de datos por eso perdón este alumno data ¿sí? fíjense en el constructor ¿sí? crea una conexión usando de la clase conexión el método getConnection ¿sí? cada vez que se instancia un objeto tipo alumno data ese alumno data tiene por dentro la conexión a la base de datos ¿sí? ¿por qué? porque cada uno de los métodos que tenga esta clase se va a valer de la conexión para enviar a través de esa conexión un insert un update un dealer ¿sí? ahora bien los métodos que van a tener las clases datas son las que representan dijimos las operaciones de tipo CRUD ¿sí? o lo que comúnmente algunos le llaman ABM ¿sí? sobre una determinada tabla CRUD es un poco más completo que ADM porque ADM representaría altas, bajas y modificaciones ¿sí? CRUD en realidad representa todas las operaciones el alta sería un insert un crear y el la acción de obtener datos de la tabla de leer que es read el de actualizar datos de la tabla sería un update y el de borrar datos si necesitase de la tabla que sería un deal ¿sí? ahora ¿sí? fíjense acá ¿tiene alumno data ¿me da alumno data la posibilidad de poder agregar un nuevo alumno e insertar un alumno en la tabla alumno? ¿tiene esa funcionalidad? sí guardar alumno ¿tiene alumno data la posibilidad de que yo dado un ID me devuelva un alumno? sí sí el buscar alumno el buscar alumno ¿no? ¿tiene alumno data la posibilidad de que yo poniendo un DNI me devuelva el alumno? no tiene eso ¿sí? es decir que si yo desde alguna vista necesitase que enviando el DNI me devuelva un alumno no tengo esa función ¿sí? si yo la llegué a necesitar la voy a agregar acá ¿sí? voy a agregar dentro de alumno data un método que represente ¿sí? esa función que dado un DNI busque de alguna manera el alumno que tiene ese DNI porque en la tabla alumno el DNI es único ¿sí? entonces sé que si busco por DNI voy a obtener un solo alumno igual que si buscase por ID ¿sí? ¿estamos? perfecto entonces fíjense que estos métodos representan las funciones mínimas que yo podría hacer sobre un alumno ¿sí? sobre una tabla sobre la tabla alumno ¿de dónde sacó Débora esos métodos? ¿de dónde sacó que tendría que tener eso? de los videos tutoriales que acompañan esta guía que acompañan esta unidad y de la guía ¿sí? tienen que valerse de los dos documentos los videos los videos y la guía ¿sí? para que todos tengan la misma estructura de la clase data ¿sí? alumno data por ejemplo fíjense el guardar alumno ¿qué hace? recibe un alumno y de alguna manera no lo despieres todavía lo que va a hacer es enviar un insert ¿sí? a la base de datos con ese alumno ¿sí? de alguna manera se va a encargar de hacer un insert ¿qué haría el buscar alumno con este ID? ¿qué tipo de sentencia usará por dentro del SQL? el buscar alumno por ID un select un select genial ¿sí? y obviamente obviamente siempre tengo que tener en cuenta esto que si yo intento buscar un alumno por ID me diga si lo encontró no solamente si existe ese ID sino si el alumno también está activo ¿sí? porque puede que tenga un alumno con ese ID que estoy buscando pero esté dado de baja en estado tenga falso ¿sí? entonces asegúrense de que estos métodos trabajen con alumnos que estén dados de alto ¿sí? que en estado sea activo si voy a buscar un alumno que esté activo que si voy a eliminar un alumno que si voy a listar los alumnos que sean los que están activos que si voy a modificar un alumno que sea un alumno que esté activo que si voy a eliminar un alumno ¿sí? sea un alumno que esté activo ¿sí? sobre todo tengo que tener en cuenta en los que buscan ¿sí? en los métodos que leen las operaciones READ ¿sí? de que lo que obtenga sea que cumpla con la condición que necesito que el ID sea igual a tal cosa pero que además el estado sea uno siempre tengan en cuenta eso ¿sí? sobre todo en esta realidad en donde las entidades tienen un atributo a estado ¿sí? en donde vamos a suponer que un alumno está dado de baja cuando el estado tiene un parso ¿sí? ¿estamos? y ustedes dirán ¿y cómo adivinábamos eso? no no lo adivinábamos lo estamos diciendo nosotros ahora ¿sí? es decir que el método eliminar alumno ¿qué operación va a tener por dentro? dado el ID ¿qué sentencia SQL va a usar para eliminar el alumno? ¿un update? un update exactamente ¿sí? exactamente bien fíjate Federico en el enunciado Federico dice ¿y cómo reactiva un alumno que estado de baja? bien fíjate en el enunciado ¿cuál es el ámbito? el alcance de tu del problema de la aplicación la aplicación solamente tiene que permitir dar de alta alumnos eliminar alumnos ¿sí? gestionar las asistencias de alumnos pero no pide que un alumno que fue dado de baja lo reactives ¿sí? no dice eso no lo pide ¿sí? si lo querés agregar como adicional lo podés agregar ¿sí? pero no nos pide dentro del alcance el poder volver a rematricular un alumno que lo tenemos dado de baja ¿sí? podría ser una consecuencia del dar de alta ¿y qué pasa si tengo que dar de alta un alumno que ya existe? que yo lo tenía antes ¿sí? pero está de baja bueno podrían podrían tener una función adicional que sea listar alumnos eliminados o buscar alumnos eliminados ¿sí? podría agregar eso si lo necesitas ¿estamos? este buscar alumno es un alumno que existe ¿sí? y si querés buscar un alumno que supuestamente estado de baja bueno creáte otro método va a ser muy parecido a este solo que nada va a tener en cuenta que el estado sea cero ¿sí? ¿estamos? sean siempre hagan que los métodos tengan una sola responsabilidad ¿sí? que no usen un mismo método para que te liste todos los activos y los inactivos y después vos desde otro lado desde la vista te encargas de filtrar y vas a hacer un doble laburo directamente dentro de otro método ¿sí? que ¿se entiende? que si vos necesitás los alumnos activos llaman ese método haces una sola petición a la base de datos y en realidad supongamos que vos traes todos los alumnos y después desde la vista te encargas de filtrar ¿sí? haces una sola petición pero después recargas tu aplicación con la tarea de cómputo de una recargas la RAM porque te traes todos los alumnos y en memoria los filtras ¿sí? pero tenés todo en memoria y aparte usás el tiempo de cómputo en cambio si tenés dos métodos ¿qué pasa? le das la tarea al al gestor de base de datos de decirle mirá místramelos vos que MaySql tráeme solamente los que en estado tienen uno que carga el servidor de base de datos de hacer ese filtro y ya que los devuelve a vos devuelve a vos pues están activos ¿sí? ¿estamos? entonces siempre traten que los métodos tengan una sola responsabilidad ¿sí? este va a buscar alumnos y estamos diciendo que los activos necesitas uno con los que no estén activos con los que estén dados de baja agregate otro método sea buscar alumnos borrados ¿sí? si los llegases a necesitar ¿ok? y cada uno de estos métodos se valen de la conexión para hacer las operaciones ¿sí? fíjense por ejemplo el método guardar alumnos ¿sí? que recibe un alumno ahí nos va a mostrar Débora si despliega el guardar alumnos ¿sí? fíjense recibe un alumno y la sentencia que tiene que enviar a la base de datos ¿qué es? es un insert como bien dijeron ustedes y un alumno en donde vamos a pasarle a este alumno ¿qué cosa? y solamente el DNI la ID no le pasa porque la ID no lo tengo no tengo este alumno lo acabo viene ¿de dónde va a venir este alumno? ¿de dónde creen que viene este alumno que va a recibir este método? ¿sí? ¿de dónde podría llegar a venir? ¿del main o de las vistas cuando las hagamos? exactamente desde el main ¿sí? manualmente yo hice un new de un alumno ¿sí? lo estoy creando ahí en RAM o desde alguna vista exactamente ¿sí? de ahí va a venir el alumno entonces decir bueno de ese alumno que me viene desde el main o desde una vista es un alumno que no existe en la base de datos ¿sí? se está creando acá en la aplicación por lo tanto ese alumno no tiene la ID entonces lo que voy a guardar es el DNI el apellido el nombre fecha de nacimiento estado ¿y qué datos tiene para el DNI? qué sé yo eso después lo voy a reemplazar ¿y qué dato viene para el apellido? qué sé yo después lo pongo ¿qué dato viene para el nombre? lo mismo lo mismo para fecha de nacimiento y lo mismo para estado ¿sí? lo mismo para estado podrían tomar ustedes como regla decir y acá en estado le pongo ya true o uno ¿sí? porque si lo estoy dando de alta es porque ya es activo el alumno ¿no? entonces podría ponerlo si no lo dejo y se reemplace ¿se acuerdan que para poder enviar la sentencia primero creábamos un prepare the statement ¿no? un statement ¿sí? el prepare the statement ¿qué información recibe? la sentencia que voy a enviar y fíjense esto puede suceder que ustedes necesiten ¿sí? necesiten decir che, mirá cuando guardes el alumno devolveme la clave que le pusiste devolveme el ID que le pusiste ¿sí? este alumno este objeto alumno viene sin el ID o sea el ID que tiene está en cero ¿sí? tiene un ID cero porque si yo hago un U de alumno y no le sentí el ID y el ID es entero por respecto viene cero ¿sí? entonces este alumno que me envía tiene todos los demás datos y el ID viene cero entonces voy a decir che, pero me interesaría que una vez que lo reciba y lo dé de alta ¿sí? devolverle a ese alumno el ID setearle a ese alumno que me pasaron por parámetro el ID ¿sí? ¿estamos? y otra para saber si lo agrego bien entonces ¿qué puedo hacer? cuando hacen el prepare the statement y lo que envían es un insert puedo ponerle un segundo parámetro ¿sí? al prepare the statement esta constante ¿sí? esta constante este return generate key es una constante que le va a indicar al prepare the statement que una vez que haga la operación devuelva el ID que tiene esa entidad ¿sí? devuelva los ID de las pilas que insertó si insertó si yo acá en el insert pongo más de una fila si yo en el insert en algunos paneles pongo más de una fila y bueno me va a devolver una lista con todos los ID estoy insertando una me va a devolver una lista con un solo ID ¿sí? estoy insertando un solo una sola fila ¿sí? fíjense que después devuelve ustedes agregan una sola fila me va a devolver una lista con un solo ID bien ahora como en la sentencia que están enviando acá hay parámetros dinámicos es decir hay comodines ustedes necesitan reemplazar este primer comodín por un entero que va a ser el DNI necesitan reemplazar este segundo signo de preguntas ¿por qué? por una string que va a ser el apellido ¿sí? este tercer signo de pregunta lo van a reemplazar ¿por qué? por una string que va a ser el nombre y así sucesivamente entonces lo que tengo que hacer antes de ejecutar la sentencia antes de ejecutar la sentencia lo que tengo que hacer es setear el entero que corresponde al primer parámetro ¿con qué? con el DNI ¿y el DNI dónde viene? en el alumno este que me pasan por parámetro ¿sí? de este alumno que estoy recibiendo por parámetro obtengo el DNI el segundo signo de preguntas segundo signo de preguntas corresponde al apellido que sería un string por eso uso el método setstring ¿sí? le digo al preparar el statement te voy a setear el string que corresponde al segundo parámetro que es el apellido te voy a setear el string que corresponde al tercer parámetro dinámico al tercer signo de preguntas que es el nombre ¿sí? te voy a setear y acá observen esto te voy a setear el day que corresponde al cuarto parámetro ¿sí? que es la fecha de nacimiento ¿sí? pero ¿qué pasa? yo acá en Java fecha de nacimiento la tengo como local date y en la base de datos como date entonces tengo que transformarla ¿sí? ¿cómo la transformo? de esta manera date punto value pero este date este date que usamos ¿sí? no es el date que estamos acostumbrados vamos a usar nosotros del paquete del paquete Java útil ¿sí? no es este date ¿sí? que tiene la mayoría de sus métodos de mercados no es este date fíjate fíjense más arriba en los imports por favor creo que lo tenés ¿sí? el date bueno no aparece detallado pero el date que usamos está en este paquete está acá en el paquete SQL ¿sí? por eso es que yo les digo lo primero que tienen que hacer cuando hacen las clases data ¿sí? igual que cuando practicaban con el main es hacer un import de javasql punto asterisco entonces no tenés inconveniente de que te importe el prepared state que te importe el connection que te importe el driver manager que te importe bueno en este caso el date ¿sí? asegúrense de tener arriba un import del paquete SQL punto asterisco ¿sí? entonces cuando ustedes hagan date acá valvo el date que va a usar es el del paquete SQL ¿sí? ese date tiene este método valvo ¿sí? que espera que vos le pases un local date y él lo transforma en un date ¿sí? eso lo hace un local date a date que es lo que tiene acá comentado perfecto ¿sí? bueno y acá dice le voy a setear el quinto signo de pregunta el último que es del estado del estado es un booleano ¿sí? si viene de base de datos lo pone como un entero ¿sí? pero es un booleano entonces te voy a setear el booleano del quinto parámetro que es el estado ¿vieron cuando ustedes generan esto ya lo hemos charlado antes ¿no? cuando ustedes generan los métodos get de los atributos ¿sí? por ejemplo si el atributo se llama nombre el get es get nombre si tienen en la entidad un atributo apellido el get es get apellido si tienen un atributo booleano ¿sí? no se llama por ejemplo estado un atributo booleano no se llama get estado el método que le genera NetBeam cuando va a ser en la generación el estándar es que el get de los atributos booleanos empiecen con el prefijo is ¿sí? por eso is estado sería el get de estado ¿sí? bien como la sentencia que pretendo enviar es un insert uso acá el execute update ¿sí? ¿estamos? uso acá el execute update y podría usar ahí que lo que devuelve el execute update guardarlo en una variable entera fila por ejemplo y preguntar después si fila es mayor a cero alumno agregado con X podría hablarme de X ¿no? y si no como en este caso pedí acá en la lista de claves ¿sí? fíjense ¿cómo pido la lista de claves? de esta manera le digo al prepare the statement ¿sí? le digo get generate key devolveme las claves generadas de esos alumnos que inserté recién bueno inserté un solo alumno no importa porque él no sabe que inserté uno podría haber insertado más de uno entonces él me dice mirá te devuelvo esa lista de claves en un result set ¿sí? ya me va a devolver un result set con un solo campo y son los ID ¿sí? que son los ID como va a tener un solo campo y va a tener una sola fila porque inserté un solo alumno le va a venir ahí el número de ID que le dio a este alumno que acaba de agregar como me la devuelve en un result set ¿se acuerdan que un result set que era como una matriz ¿sí? en este caso una tabla pero que tiene una sola columna en este caso y una sola fila no voy a usar el cual directamente le pregunto che si el result set tiene datos si hay un dato che puntero ¿hay una fila en donde pararse? me dice que sí se va a parar en esa fila entonces le digo mirá de esa fila result set de esa fila devolvémele entero que está en la columna 1 la columna 1 ¿sí? es la única columna que tengo que es donde está el ID ¿sí? bien ¿y qué hago con ese entero? ese entero es el ID set se te hace lo a este alumno que me pasan por parámetro ¿sí? entonces miren supongamos que yo estoy en el main ¿sí? supongamos que estoy en el main ¿no? esta parte que voy a poner acá no quiero confundirlos supongamos esta parte que pongo acá es la que está en el main ¿sí? entonces yo desde el main ¿qué hice? creé creé un pero un alumno data alumno data alumno data igual a new el computador no recibe nada creo alumno data ¿bien? creo un alumno data bueno ¿para qué creo un alumno data? porque quiero guardar un alumno bueno ¿pero tenés el alumno? no, voy a crear voy a crear un alumno Pepe new alumno con el DNI 234920061 coma apellido López López nombre Dale Juan ¿qué más? sigue fecha de nacimiento algo barra barra algo barra algo chiquito coma y él está true true bueno ahí cree ahí lo van a ver ustedes ahora cuando lo laven ahí cree el alumno perfecto ¿sí? entonces tengo un alumno data y tengo un alumno ahora quiero guardar el alumno ¿sí? quiero guardar el alumno si yo hago acá por ejemplo un printline system out punto printline y muestro de Pepe el ID get ID ¿sí? si yo hago un printline de Pepe que es este alumno y muestro el ID fíjense que yo en el constructor no le paso un ID entonces pero el alumno tiene el ID nada más que no lo estoy pasando en el constructor entonces y el ID es un entero entonces me mostraría cero ahora lo guardo al alumno ¿sí? le digo alumno data punto el método que puso acá Débora se llama guardar alumno le paso Pepe ¿sí? ¿qué va a suceder? acá guardar alumno recibe ese Pepe de ese Pepe que saca el DNI 23492009 se lo setea lo reemplaza acá en este primer paréntesis en ese primer signo de pregunta el apellido que es López ¿sí? lo reemplaza en el segundo signo de preguntas en el insert hace todo eso y cuando lo inserta al alumno fíjense a ese alumno ¿a qué alumno? a este ¿sí? recuerden que la variable alumno apunta a Pepe ¿sí? entonces a ese alumno Pepe le setea el ID entonces ese Pepe que tenía como ID cero ahora va a tener el ID que le dio se lo estoy pasando por referencia el método guardar alumno por lo tanto si después de guardar el alumno yo hago un system out punto printline y muestro de Pepe el ID nuevamente ¿sí? ya no va a ser cero el ID que me va a mostrar es el que le dio el método guardar ¿sí? antes de guardarlo Pepe tenía ID cero después de guardarlo Pepe ya tiene un ID ¿sí? entonces cuando recorro ese result set de las claves ¿sí? si hay una clave es porque lo agregó exitosamente entonces le seteo al alumno ese ID y estoy en condiciones de mostrar desde acá desde la vista un option pay que diga alumno añadido con éxito ¿sí? ¿estamos? si hubo algún error acá entre medio no sé el DNI con el que envía el alumno ya existía o me equivoqué en la sintaxis del INSER acá adentro hubo un error de programación bueno cualquiera de esas situaciones va a entrar acá al SQL Exception ¿sí? ustedes ustedes en este caso diseñamos nosotros sugerimos el método guardar alumnos como VOID ¿sí? y que se encargue acá de de mostrar todo el resultado de los eventos exitosos o de fracasos ¿sí? con un option pay no con un print line ¿sí? porque si no saldría por consola y como esto está pensado para que después en algún momento lo uses de de vista ¿sí? por eso tenemos los option pay o sea todos los mensajes que pretendo que lea el usuario ¿sí? en un option pay los que yo quiero para mí para ver los errores por consola esto ¿sí? ahora y acá viene lo siguiente si vos querés Federico que se encargue la vista ¿sí? el método guardar alumno no tendría que ser VOID el método guardar alumno tendría que devolver por ejemplo podría devolver un string ¿sí? ¿con qué? y con podría devolver un booleano ¿sí? podría devolver un booleano ¿está? si si lo pudo agregar con éxito acá en lugar de poner el j option pay retornar true y si hubo un SQL exception podrías hacer acá un retornar false entonces vos desde afuera desde la vista cuando envías al alumno para guardar si devuelve falso vos desde la vista decís bueno lo mostrás como a vos que te ocurra el mensajito ¿sí? si devuelve falso no se pudo agregar el alumno ¿sí? y si devuelve true se pudo mostrar el alumno ¿pero qué va a suceder? vos decís de allá afuera no sabrías por qué lo pudo agregar o por qué no ¿sí? entonces podrías hacer que o sea no sabrías por qué no lo pudo agregar ¿sí? porque hubo un error de la sintaxis o porque el DNI fue duplicado o porque a lo mejor si tenés no sé o la fecha o algo algún dato fue mal pero sí podría yo si lo querés manejar desde la vista a cómo mostrarle el error el método no debería ser voy sino que es retornar algo que vos puedas usar desde el error ¿sí? si no los confundo ¿ok? profesor yo tengo una duda ¿me podría volver a explicar lo del lo del tema del ID? lo del tema del ID ¿qué no entendiste del ID? ¿cómo se comporta el método get generated key o el del pasante por dirección? ¿cómo funciona eso? bien fíjate vos que en el prepare statement vos estás enviando un insert ¿sí? ¿te acuerdas que habíamos dicho que si enviábamos un insert o un update o un delete para ejecutar esa sentencia usás el execute update ¿sí? no usás el execute query si enviaras un serial usás el execute query si enviás un insert o un update o un delete es execute update ¿sí? ahora como estás enviando un insert y supongamos que a vos te interesa saber con qué ID se guardó el alumno en la base de datos ya sea te interesa saber para no sé cepiárselo al alumno ¿sí? a ese alumno que tenías en memoria decir bueno ahora en memoria decirle que tiene tal ID porque fue guardado con éxito o que te sirva como bandera a vos para saber si se guardó o no bueno si necesitaras obtener los ID de esos alumnos que guardan que estás guardando en esta con esta instrucción en este caso o el alumno que está guardando con la instrucción acompañás ¿sí? en el segundo parámetro del método preparar el statement con esta constancia statement punto ¿sí? si vos acompañás el preparar el statement con la sentencia SQL y esto podés ¿sí? al preparar el statement no solamente decirle execute update sino le podrías decir al preparar el statement devolverle la lista de claves ¿sí? ¿estamos? cuando invocás este método devolverme la lista de claves él te devuelve la lista de claves ¿sí? en un result set ¿sí? ¿cuántos alumnos vas a guardar con esta sentencia que tenés acá? ¿cuántos alumnos a la vez vas a guardar? y uno a la vez uno uno a la vez ¿no es cierto? entonces el get generated key te va a devolver una lista con el ID que le pusiste a ese único alumno que agregaste ¿sí? ¿estamos? ahora ¿te acordás cuando recorrías las consultas? ¿sí? cuando recorrías el result set que un result set tiene este método next ¿sí? sí bueno como en este caso vos sabés que hay una sola fila en lugar de usar un while usé un id ¿sí? si hay una fila en esa lista de resultados ¿qué significaría? y si hay una fila significaría que a este alumno lo agregó exitosamente ¿sí? entonces si hay una fila entra y ya que estás seteale de ese result set ¿sí? el ID que viene al alumno que recibiste por parámetro y mostrar que se añadió exitosamente ¿sí? entonces esa ese ID te sirve para dos cosas para el alumno que recibiste desde afuera sin el ID ¿sí? seteáselo para que en la vista no sé de pronto después de guardarlo recrees ¿sí? o pongas en la vista si necesitás los IDs son internos ¿no? pero por parámetro las dudas que necesitás es mostrar el ID por alguna cuestión o la clave la mostrás pero también te sirve de bandera vos para saber acá si se agregó exitosamente o no ¿sí? ¿estamos? en las pruebas que hacíamos en el mail cuando ustedes hacían los inserts para saber si se agregó exitosamente o no que hacían guardábamos lo que devolvía el executor date en una variable entera y después en el if chequeábamos si el valor de esa variable entera era mayor a cero significaba de que pudo insertarlo ¿sí? ¿estamos? acá te hicimos otra vez otra forma ¿sí? de saber cuando un alumno se guarda ¿sí? y si necesitan para alguna cuestión el ID acá lo tiene ¿sí? ah ok gracias genial va a haber situaciones ¿sí? va a haber situaciones en las que eh ustedes van a necesitar ¿sí? supongamos va a haber situaciones en las que van a necesitar ¿sí? sí o sí cuando insertan una fila conocer el ID que eres generoso ¿sí? va a haber situaciones en las que van a necesitar bueno en el mail bueno justamente la prueba ¿no? acá Cintia lo que hizo fue eh lo que hizo fue crear un alumno ¿sí? instanciar un alumno instanciar un alumno y a ese alumno eh a través del este alumno data lo guardó ¿sí? después ¿qué podrías hacer? comentar el guardar y probar el consultar al alumno por por ID ¿sí? eh y fíjate que también te sugiero que hagan el alumno por DNI te haría ¿sí? tienes el alumno por DNI ¿sí? probar los demás métodos no solamente guardar probar después cómo cómo recuperar los métodos que tenés recuperar por ID obtener la lista de todos los alumnos ¿sí? el de estarlo de basta ¿sí? probar todos los otros métodos bueno pará bueno Débora 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 este buscar alumno por ID ¿sí? si vos lo ejecutás no pasa naranja no vas a ver nada ¿qué te devuelve ese método? un alumno eso entonces guardalo en una variable alumno claro no hija adelante adelante ponete adelante en la línea esa ahí adelante adelante no acá en la misma línea adelante eso bien y decir bueno de tipo alumno voy a crear encontrado encontrado no le pongas alumno porque ya tenés una variable que se llama alumno encontrado perfecto bien ¿vos ya habías ejecutado esto para guardar el alumno? hicimos varias pruebas así que no me acuerdo si esta es la última lo más probable es que tengas ese alumno ya guardado entonces comenta esta línea para que no te lo vuelva a guardar ¿sí? comentar esa línea y decir bueno alumno encontrado en la línea siguiente ¿qué haría? hacer un print line ¿sí? de alumno de encontrado poner encontrado o el mensaje que vos quieras fuera de la ahí eso y abajo hacerle otro print line y mostrar la variable encontrar ¿te acuerdas como le sobreescribiste ahí tu string? entonces para no poner el encontrado punto que es DNI encontrado punto que es apellido encontrar bien ejecutás ahí y ahí probás el buscar alumno por ID no parece que no tengo la base de datos ah bueno pero también tienes que levantar pero bueno la idea es justamente esa ¿sí? entonces si probás el método buscar alumno por ID bueno ese alumno que encontrás mostralo cuando pruebes el método listar alumnos te va a devolver una lista de alumnos recorrela y mostrala ¿sí? probá el método y por ejemplo probaste el de guardar alumnos listo comentás probá el de listar probaste el de listar comentá y así ¿estamos? probaste el de borrar comentá y así sucesivamente comentá las líneas que ya ejecutaste ¿estamos? esas líneas que queden las pruebas acá no de un solo método porque eso es que lo vamos a chequear prueben todos los métodos asegúrense de que están funcionando porque no va a suceder después que lleguen a las vistas y empiecen a hacer agua todos los métodos porque nunca los probaron ¿sí? ¿estamos? ahí el encontrado funcionó genial y probás ahora a ver si te funciona el listar alumnos ¿sí? se tienen que probar todos los métodos entonces estas líneas las podés comentar ¿sí? decir bueno ahora voy a probar el listar alumnos ¿sí? y ahí bueno voy a hacer un este alumno data punto pero ¿no devuelvo una lista? sí entonces podés crear la lista de antemano un list narra un list entre signo mayor y menor de tipo alumno llamado lista por ejemplo el nombre que vos quieras igual a alumno data no alumno data ad 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 la variable ya la tenés creada ad punto es y ahí listar alumnos perfecto punto y coma importarle el list y ahora la línea siguiente con un for recorre esa lista y mostrar a los alumnos usá un for mejorado entre paréntesis la lista que vas a recorrer de qué tipo es de tipo alumno mayúscula en cada vuelta ¿con qué te vas a encontrar? con un alumno ¿está bien? espacio y cada vuelta te vas a encontrar con un alumno dos puntos ¿y cuál es la lista? y lista se llama ¿cuál es la colección que vas a recorrer? lista ahora sí llaves y ahí mostrás un soft un print line y mostrá alu y vos sabés que alu el alumno tiene sobre escrito el método de tu astril entonces de cada alumno que encuentra junta ejecutalo y tenés que asegurarte de que los alumnos que aparezcan son los que están activos ¿sí? ahí está ahora che me tiró todos estos alumnos ¿están activos estos alumnos? ¿tienen todo estado true? no tiene que aparecer ninguno con estado falso sí creo que todos los que pusimos estaban en true sí acá están perfecto una forma de darme cuenta voy y miro el código bien entonces ahora proba el borrar alumno y así prueban cada uno de los métodos ¿sí? estamos así ya probaste el listal probaste todos los métodos ¿sí? que tienen alumno que tiene alumno data ¿sí? entonces para esta primera entrega tienen que estar todas las pruebas hechas ¿sí?